Un niño. Un día, como tantos otros días, a la escuela de don José ha llegado un niño, como tantos otros niños. Un niño rubio, de mirada franca, tímido, ha entrado en la escuela de la mano de su padre, un tanto receloso y extraño en aquel ambiente nuevo. Don José enseguida se ha levantado y ha venido hacia el padre de este niño y le ha saludado muy amable. Y este niño, en este momento, ha apretado fuerte, inconscientemente, la mano de su padre. De una forma vaga, inconsciente también, él ha percibido un brillo metálico relampaguear en el chaleco gris de don José. Y unas miradas aceradas y unas sonrisas sin sentido en los bancos del alumnado. Entonces, él ha sentido un poco de miedo. Su padre y don José han cambiado unas palabras. Y el niño, después de esta corta conversación, ha recibido unas palmaditas en la espalda y ha ido a sentarse en un lugar que don José le ha señalado. El niño se siente extraño. Él no comprende muy bien para qué ha venido aquí, a esta sala amplia, donde hay otros niños como él, que permanecen sentados, mudos y expectantes. De pronto, ha sentido una sensación inexplicable, como si se hallara solo en aquella amplia sala. Ni siquiera ha oído la voz de don José cuando la ha llamado. Don José ha tenido que decir dos veces más su nombre, para que el niño oyera. A ver, lee aquí, en este libro. Y el niño, lleno de angustia al principio, cada vez más firme, ha comenzado a leer en el libro, con una voz apagada, dulce, fina, como de un niño que es. Recuerda esto y recuerda, como momentos recién vividos, la pared delante de sus ojos, obsesionante, y un tintero con tinta violeta, y una pizarra en que una mano inexperta ha escrito no sé qué a propósito de un señor que se llama Sancho. Y las miradas, las miradas de los demás niños, como aguijoncitos de abeja clavándose en su cuello. Y como un puente de salvación, la mirada protectora de don José, de aquel señor que al fin y al cabo conocía a su padre. Aquel libro de lectura, ¿cómo se llamaba? Venían lecturas de una página de extensión y una figura en cada una de ellas alusiva al texto. El niño, que no es niño ya, recuerda con empeño y no logra acordarse de qué trataban esas lecturas y qué figuras eran aquellas. Si ahora cae él en que una de ellas tenía dibujado una oveja blanca y al pie unos versos que sumían al niño en un mar de confusiones. ¿Tenía o no tenía aquella desconocida muchacha la leche, la lana y la mantequilla que decía? Unas veces parecía que sí, otras que no. Y el niño estaba perplejo. En otro dibujo se veían unos señores con frac y con uniforme, muy elegantes, charlando bajo una gran araña de cristal. Y el niño, mordiéndose la lengua, sentía una secreta envidia por aquellos señores elegantes, por aquel mundo factuoso. Cuando llegaba una cierta hora, el niño salía la cartera a la espalda, junto con otros niños. Era un mundo muy pequeño aquel y al mismo tiempo muy ancho y poblado, lleno de la imaginación de los niños. La escuela. Si queréis un símbolo humano de la constancia, de la ejemplaridad de una vida dedicada a una labor continua, de la vida misma en su entramado profundo, ahí tenéis a don José. Don José, detrás de su reducido pitre, ya un poco deslucido, despintado, lleva ya dirigiendo a no sé cuántas generaciones de niños. Con su bigote de largas guías, tal vez ahora un poco menos largas, más blancas, aparentando vivir fuera de la realidad, pero presidiendo la vida de la ciudad entera. Ahí está don José, con sus gestos paternales, que a veces se tornan furibundos, con su experiencia intensa de muchos años dedicados a la enseñanza, con su corazón comprensivo y su modestia. ¿Está?, he dicho. El afecto me hace desvariar. No, no. Don José no está ahí, tal como acabo de decir. La realidad es bien triste. Don José nos dejó no hace mucho. Yo mismo, con una infinidad de gente, amigos y alumnos suyos, seguí andando lentamente a través de las calles, entristecidas por una pálida luz otoñal, el coche fúnebre. Pero yo me complazco en rememorarle vivo, aunque ya un poco viejo, con su traje perennemente gris, un poco deslucido, como su pupitre, y un poco deshilachado, porque la soledad de su vida solterón no encontraba con mucha frecuencia una mano femenina, surcidora y tierna. Durante mucho tiempo, mi visión de don José estaba reducida a su apariencia magnífica, repeta de serenidad y énfasis, detrás del pupitre, o bien a su cuerpo entero, mediano y un tanto corpulento, cuando de repente, sin nadie esperarlo, se levantaba furibundo a corregir a algún alumno, dejando en su marcha veloz por entre los pupitres un helado frío en los cogotes. Allí estaba cuando yo llegaba, y allí lo dejaba cuando me marchaba. Y ya en la calle, a la espalda de las carteras, ¿quién se acordaba ya de la existencia de aquel ser cuya misión en aquella edad nadie de nosotros comprendía? Recuerdo que una vez, tan solo, en las horas de clase, don José se ausentó unos momentos y desapareció por aquella puerta que había enfrente de la escalera de cristales esmerilados que no dejaban trabajar a nuestros ojos llenos de curiosidad. ¿Cómo serían aquellas habitaciones que nadie conocía? ¿Cómo sería aquel mundo desconocido que aquellos cristales ocultaban? Nuestra curiosidad estuvo presa durante mucho tiempo por aquellas estancias que ocultaban la vida íntima de aquel hombre admirable. Mucho tiempo después, recientemente, poco antes de morir, fui a visitarle. Entonces entré en aquellas habitaciones por primera vez. Una salita primero, amueblada sucintamente, y luego el dormitorio de este hombre, la estancia en que transcurrían sus últimos días. En ella había una cama de vieja y buena madera, desde la que, sentado, me dedicó una sonrisa triste, una consola alta y sobre el mármol retratos de familia y conchas de nácar. Una mesilla de noche sobre la que había muchas inyecciones en cajas amarillas, blancas, rosas, y un crucifijo negro con el pisto en blanco resaltando en la oscuridad de la estancia. Mientras me hablaba y yo la escuchaba, iba comparando aquellas imaginaciones nuestras, fantasiosas, delirantes, con aquella sobriedad y aquella decorosa pobreza que estaba entrando por mis ojos en aquel momento. Y una sensación de tristeza, de profunda ternura, me penetró en el alma. Y así pasó los últimos días este hombre del que la historia no dirá nada. ¿Y por qué, señor, por qué? Hasta que murió y una caja de vasta madera encerró su cuerpo. Y lentamente yo lo fui siguiendo por las calles y entristecidas y espejeantes de lluvia. Las novenas. Estamos en cuaresma. Se acerca la Semana Santa. Es preciso disponer el alma para la comprensión de la sublime muerte. Es preciso honrar a las imágenes que luego, por las calles, han de conmovernos con el espectáculo de su dolor. Entonces, en cuaresma, próxima ya a la Semana Santa, es cuando son las novenas. Las novenas y los trisagios y los quinarios. Entonces, es cuando, por las cuestas que lleva a las iglesias escondidas o por calles apartadas que nadie transita sino por estos días, va a una multitud rociada en parejas o en grupos. A Santo Domingo, Belén, Jesús, iglesias sencillas, apartadas, que nadie se acuerda de ellas sino ahora, en cuaresma, próxima ya a la Semana Santa. De niño iba yo a estas novenas, trisagios, quinarios, y nunca sabré qué imaginaciones eran las que tenía con este espectáculo secular, repetido año tras año. Sencillez y humedad en las paredes, un penetrante olor a cera, el chisporroteo de los sirios en el altar mayor, donde la imagen recibía la veneración de la ciudad. De vez en cuando, el olor a perfume de una mujer que pasaba a mi lado y el crujido de la seda de su vestido al arrodillarse. Muchos hombres, de pie todos, algunos con un brazo reclinado en los altares. Y la voz del orador sagrado, tremebunda, en el recinto de la iglesia, trayéndonos su anual cosecha de superlativos. Por estos oradores, empecé a enterarme de que mi ciudad tenía un pasado inmaculado en el campo de la fe y de la piedad. Y recuerdo que a esta sensación mía, ingenua e incontrastable, de admiración por mi ciudad, se unía a una tristeza irrazonada que lograba producir en mí el apagado resplandor de los sirios, con su penetrante olor a cera. Mi mirada bajaba del púlpito, donde el orador daba tremendas voces, que yo admiraba mucho, y se esparcía por el apretado panorama de la concurrencia, integrada sobre todo por señoras elegantemente vestidas de negro, sentadas en sillitas bajas y viejecitas que, pese a la primavera que se cierne, todavía se arropan en sus mantones negros. Al final de la función religiosa, se salía lentamente de la iglesia, y hasta la puerta nos acompañaba un inefable olor a incienso. Luego, como el camino era un continuo bajar cuestas, dando grandes zancadas, allá que íbamos hacia el centro de la ciudad, dejándonos atrás un reguero de conversaciones, de hombres que se dialogaban sobre temas trascendentes, y de mujeres que se participaban, noticias de familia, recetas de cocina, y teorías sobre oratoria, sobre oratoria sagrada. Un adolescente, el instituto, corredores, columnas, la fuente del primer patio, las porterías de fútbol y los aramagos del segundo. Aprendizaje de la palabra aula, el chiste inevitable que a todos se nos ocurrió. A aquella palabra le faltaba una jota delante. Primeras amistades que quizás mueran algún día, que quizás duren eternamente. Primeras conversaciones sobre la vida. Ufanía del primer cigarro, fumado en el recreo entre clase y clase. El perfil de los montes fronteros, atrayéndonos irremisiblemente. Una ráfaga en nuestros ánimos de pasión por la ciencia. Seríamos descubridores, inventores, subiríamos a los montes, escudriñaríamos el olor del tomillo en vasijas de cristal. Un misterio hermoso, asaltándonos, turbándonos el alma de curiosidad. Qué bien describía aquel poeta a la niña de la calle aquella. Y qué bien describía aquel otro lo que nosotros sentíamos por la niña de la calle aquella. Garabateábamos sobre el papel cuatro palabras entre admiraciones y nada, era imposible. Era incomparablemente más hermoso que aquellas palabras lo que nosotros sentíamos por los ojos y el pelo y la nariz de la niña de la calle aquella. Un compañero, un amigo que muere. Tenía la misma edad que nosotros, tenía los mismos pensamientos que nosotros y jugaba a los mismos juegos. Era nuestro amigo y, sin embargo, había muerto. Perplejidad y temor ante la muerte. Aquel día no nos alegramos de que no hubiera clase. Íbamos serios, con una seriedad desconocida. Este al que vamos siguiendo, este que va encerrado en caja de madera, este tan servicial y amable como era, que ya nunca más jugará con nosotros. Este era nuestro amigo. Sentimos de pronto inexplicablemente orgullo por aquel hecho. En los ojos del padre relampagueaba el fulgor de una lágrima. Era hombre y lloraba. Nosotros también íbamos tristes y llorando. Éramos mucho más hombres que todos aquellos ajenos al dolor del padre y al nuestro que iban charlando. Iban charlando y había muerto nuestro amigo. Iban alegres y nuestro amigo muerto. Iban haciendo planes, proyectos y nuestro amigo sin poder jugar ya más. Seguimos viviendo, pero ya, desde entonces, con un dolor dormido en el alma, que de vez en cuando se nos despertaba y nos acuciaba. Pasaron siete años. Sabíamos analítica y trigonometría. Estábamos familiarizados con las vidas de los grandes hombres. Estábamos al cabo de la calle de todas las filosofías y seguíamos sin saber decir lo que sentíamos por aquellos ojos y aquel pelo y aquella nariz de la niña de la calle aquella. Don Pedro el cura. El día que Don Pedro muera, yo no sé qué va a ser de la ciudad. Nombrar a Don Pedro es nombrar a la ciudad. Don Pedro es alto, fuerte, con el pelo ya blanco y viejecito. Don Pedro, con sus años, con su experiencia, es como un niño que vive como si no conociera la malicia, sin acusar perfidias ni deslealtades. Camina con rapidez y decisión por las calles, con su bastón inseparable y su cabecear continua derecha e izquierda. Saluda a un caballero o a una señora que se cruzan con él. Desde la acera misma, sin entrar, levantando un poco a un caballero o a un caballero o a un caballero o a un caballero. Y luego sigue vivaz, envuelto en miradas de ternura. Don Pedro se levanta temprano, muy temprano. Dice misa en la iglesia de San Isidro, recatada, modesta, pobrísima, sencilla y pobre como Don Pedro, donde el único lujo es el regalado y delicado canto de un ojilguerillo que él tiene colocados en su jaula cerca del sagrario. Poca gente va a esta misa, alguna vieja envuelta en un mantón negro y los domingos algún cazador, algún pescador empedernido, nada más. En el silencio de la iglesita solo se oye el canto de los jilgueros y el bisbiseo de los latines de Don Pedro. Algunas veces, al llegar al Evangelio, se vuelve a la poca gente que ha asistido y se pone a explicarle con llaneza, sin efectismos oratorios, que desconoce la palabra de Dios. Luego, por las mañanas o por las tardes, puede vérsele por la calle, andando de ese modo que anda, saludando a este o a aquel, cabeceando a derecha e izquierda, y con su inseparable bastón, con el que da toquesitos en las piernas de los niños, mientras con la mano libre acaricia las cabezas de estos niños, que le conocen por su nombre y le miran con simpatía certera. Otras veces, cuando entra el buen tiempo sobre todo, da una vuelta por el parque, llega a la glorieta y sube hasta la otra glorieta, la del corazón de Jesús, que mira desde su alto pedestal el panorama de la ciudad, con la sierra enfrente, como un volcán de nieblas y los montes innumerables. El corazón de Jesús es obra suya. Esta estatua alta y de bronce ennegrecido, que se alza de espaldas a la vega, de cara a la ciudad, existe gracias a su esfuerzo. A veces, cuenta don Pedro, la odisea de su obra, entre rencillas, politiquerías y envidias, y sus ojos sonríen con entusiasmo, con el entusiasmo de quien se propuso una obra buena y llegó a hacerla, a costa de esfuerzo y trabajos. Ahora don Pedro, pese a sus años, está empeñado en otra obra semejante. Quiere que una hermosa glorieta se haga, presidida por la imagen de la Virgen. Ya está, en blanca piedra, en su sitio, la efigie de la Virgen. Ahora quedan todavía muchas cosas más para el deseo de don Pedro, pero más pronto o más tarde, con su continuo brujulear ardiente, todo el mundo anda seguro de que las conseguirá todas. Cuando muera, no irá a Dios don Pedro con las manos vacías. Le ha hecho al Señor una estatua en lo más alto de la ciudad, y cercana a la de Jesús, otra dedicada a la pureza de la Virgen. Pero sobre todo, don Pedro, cuando muera, dejará aquí, en la tierra, el reguero de sus bondades diarias, y a los jilguerillos en sus jaulas, cantando por las mañanas, por las tardes, en la humilde iglesia donde ahora dice él su misa. Miguel y Rosalía. Miguel y Rosalía son dos hermanos. Viven en el campo. No han pisado nunca la ciudad, aunque viven cerca. No saben leer ni escribir, pero conocen los nombres de todas las flores. Por trochas y veredas, Miguel y Rosalía, que son dos niños, andan, corretean, cisaguean, y nadie les pregunta por qué. Miguel y Rosalía, siempre juntos, miran cómo aventan el trigo y se abalanzan sobre la máquina cegadora, encaramándose a ellas, y se suben a los árboles cargados de fruto. Y merodean en el río, descalzos, cubiertos los pies de transparente agua y pisando redondos guijos blancos. Como son rubios los dos, y los dos con pecas, cuando avanzan entre los trigales, sus rubias cabezas se confundirían pronto con los trigos dorados si no los delataran a los dos la moledez de sus piernas quemadas por el sol. Miguel, traviesillo y picarón, a veces se van nadando hacia remansos solitarios, hacia meandros peligrosos, o se mete en oscuros cenagales, o sube en arriscada aventura hacia una peña entre jaras, o intrépido entra en cavernosas oquedades. Entonces, Rosalía, desde la orilla al pie del monte, o en la puerta de la misteriosa gruta, queda angustiada y medrosa. A veces, en el silencio de la tarde, envueltos en las luces rosas del ocaso dominados por la quietud del campo, Miguel y Rosalía se quedan tan saltarines, tan alocados, quietos también. Miguel mira entonces con ojos iluminados la sierra cercana, llena de riscos y sinuosidades, percibe, ensanchando visiblemente la nariz, los cientos de sencillos olores campesinos, y se figura allá, hombre, la delicia de pastorear cabras o, quién sabe, cibuelles, tendidos sobre la hierba, pensando en cosas que ni él mismo sabe. Rosalía enciende la mirada una luz de esperanza, mientras contempla enardecida el incendio de Poniente y su incipiente pecho se levanta en un suspiro que nadie comprende. Miguel y Rosalía viven, son felices por los mil caminillos del campo. Nunca han soñado con grandezas que desconocen. Gracias. 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 Gracias.